Y el cumplimiento de la totalidad de sus compromisos. Que nadie dure en absoluto de que su dinero está a salvo. Llevamos apenas 70 días del año 2015 y está siendo un año terrible para José María Ruiz Mateos y para toda la familia. Y hace tres semanas dos de sus hijos entraron en prisión y hace unos días que fueron condenados a pagar más de 120 millones de euros a los acreedores de Trapa. Hoy la suma aumenta. Van a tener que abonar 92 millones por esos pagares con los que iban a reflotar Nueva Rumasa. Nos deben la nómina de enero. No se puede jugar con nosotros de esta manera. Nos deben la paga extra de diciembre. Y es que no puedes aguantar. No es un drama lo que estamos viviendo. El drama cambia de bando. José María Ruiz Mateos y su hijo Francisco Javier tendrán que abonar a los acreedores de Nueva Rumasa los 92 millones de euros que deben. Que todo sepa. Que pagaremos todo cuanto corresponda a sus propietarios. Es lo que decía en 2011. Ahora tendrá ocasión de cumplir su palabra. Si no el 100%, un 80% podrían cobrar los que tienen los ahorradores que pusieron esos ahorros y que tenían unos 90 y tantos millones de euros en pagares. Un bandido, un malhechor, un ladrón de verdad o una víctima del gobierno de la nación. La cruz de la familia se hace cada vez más pesada porque el hijo de Ruiz Mateos, que tiene que hacer frente solidariamente con él a esa deuda, es uno de los dos hijos que entraron en la prisión de Naval Carnero el pasado día 29 de enero. En menos de 15 días el horizonte legal de la familia se ha complicado mucho. Abuela, ¿qué tiene que ver este monastegue con los chocolates Trapa? Sentencia también en el caso Trapa. Sentencia de nuevo millonaria. 128 millones de euros tendrá que pagar en este caso Ruiz Mateos a los acreedores. Una cifra más bien amarga. En el informe avalado por la Fiscalía, el caso Trapa se llegó a considerar una de las mayores estafas de nuestro país, junto con Forum Filatélico y Afinsa. Pero hay que recordar que Trapa es solo una más de las empresas del grupo Nueva Romasa. En Dul son 700 millones, en Calcesa son 90, en Cacaolat eran ciento y pico, en Clesa va a superar los 900. Solo en la fase concursal el vaciamiento de las compañías es superior a los 2.000 millones. Las dos sentencias son recurribles y ambas han sido dictadas en rebeldía. Vamos que Ruiz Mateos no se ha presentado en ninguno de los dos procedimientos. El que fuera Superman... ¡Llamar a Superman! ...a sus 83 años y con un delicadísimo estado de salud, se enfrenta a su archienemigo, las deudas. Poca broma o ninguna con estos pagarés, hermano, cuéntanos, ¿qué fue de todo esto? Casi, casi fue el timo de la estampita y lo vamos a comprobar. Corría el año 1900, perdón, el año 2009. Bueno, José Manuel Ruiz Mateos y su familia querían reflotar, querían volver a tener un imperio, un imperio rumasa. ¿Y cómo iba a ser? Pues nueva rumasa. ¿Para ello qué hicieron? Bueno, pues emitieron una serie de pagarés, en principio de 60 millones de euros. Luego creció, luego se fue hasta los 150 millones de euros. Pagarés, esos pagarés tenían una particularidad. Bueno, los fondos iban a servir, una vez que ese dinero se recaudase, iban a servir para comprar, decía el folleto, al menos el 25% de una potentísima industria, una potentísima empresa alimenticia. Bueno, ¿cuáles eran las condiciones de esos pagarés? Pues cada inversor tenía que poner un mínimo de 50.000 euros, con unos intereses que, desde luego, ningún banco, ningún fondo de inversión, ninguna cuenta a plazo fijo los daba. El interés era del 10%, se vencían en dos años, y cada tres meses se rendía ese interés del 10%. La oferta, por supuesto, era muy suculenta. Además, estaba avalada, avalada por dos compañías muy conocidas, que a la gente lo sonaban, Klesa y Dul, que habían sido adquiridas por el Grupo Ramosa. O sea, total, ¿cuánto recaudaron con estos pagarés? 97,67 millones. Y aquí está la clave, porque esos titulares de pagarés nunca recibieron ni un solo duro de interés, eso lo recibieron durante muy poco tiempo. Eso fue a parar a una compañía que se llama Bardajera. Y esa compañía, Bardajera, bueno, se declaró en concurso de acreedores, que es lo que ha dicho el juez hoy, es un concurso culpable, porque fue un concurso fraudulento. Y esos casi 97 millones de euros desaparecieron. Y a fecha de hoy, seis años después del lanzamiento de esos pagarés, todavía no se sabe dónde está el dinero. Miles de personas quedaron atrapados por esos pagarés, habían depositado sus ahorros en la confianza que tenían con Rumasa, con Ruiz Mateos, y con una de esas víctimas hablaron los compañeros de la sexta columna. Es Gabriel. Metió todos sus ahorros en Nueva Rumasa cuando tenía 23 años. 60.000 euros invertidos en sus famosos pagares. Al 8% anual, debido a la gran demanda de solicitudes por parte de los inversores. Todo mentira. Y con una valoración de un experto independiente de más de 1.200 millones de euros. Sí, 1.200 millones de euros, pero en deuda. Nueva Rumasa, comprometidos. Estafa total. Para Gabriel lo peor no es haber perdido sus ahorros, sino de dónde salieron. Era lo único que quedaba de su madre. Había muerto poco antes por culpa de una negligencia médica. Sufría cáncer de mama, pero un doctor no lo supo ver. Así que Gabriel cobró la indemnización, la sumó a sus ahorros y se lo confió todo a los Ruiz Mateos. Todos mis ahorros trabajando en una imprenta y una negligencia médica por el fallecimiento de mi madre en un hospital aquí en Madrid. Con su madre fallecida y él en paro, necesitaba ese dinero para salir adelante. Muchos hemos caído en la depresión y el estar de caídos porque vemos que no se está haciendo nada. Gracias.